La nueva generación, baby ¡Oh! ¡Jackie Briggs, baby! ¡Jackie Briggs! ¡JD! ¡JD! ¡O lo conseguimos o... ¡Lo conseguiremos! Pero por las... ¿Qué es eso? No sé, pero viene hacia aquí Que los dioses se apiaden Los cinturones Voy a aterrizar La entrada al templo está a 15 kilómetros hacia allá Un paseo por el bosque En otro caso, sería relajante No sabía que te gustaba el campo Mi madre y yo vivíamos cerca de un bosque Me trae recuerdos Cuando esto acabe, iremos ¡Maldición! ¡Varados! ¡Destruyó los cables! Pues en marcha Se acaba el tiempo ¡A la verga, güey! ¿Qué hacen ellos aquí? Buscar el amuleto, seguro Tenemos que hablarles de Shinnok Pide una tregua ¡Tráiganmelos! ¡Oh, shit! ¿Quiénes son? Reptile y Ermac Cothalcán Y Ferrator Ahí está Ferrator Ya aquí, ya aquí Ellos callados Hábiles Ermac Los percibimos Pero el bosque está repleto de armas Sí Muy cerca ¡Ay, güey! Oh, pinche Reptile Ah, primero va a ser contra Reptile Ya aquí, cuidado ¿Ves han repuesto el botón? ¡Ah! ¿Ves un poco ciego? Hazle daño y responderás ante mí ¡Sómanos, pues! Ok, combos Ok ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No mames, güey! ¡Verdad, güey! ¡Ese puto! ¡Andale, puto! ¡Eta, chidilla! ¡Jú! A ver, ¿qué otro puede estar más chido? ¡Oh, ese está chido! ¡Oh, ese está chido! ¡Ese puto! ¡Ah! A ver, ¿qué otro? ¡Una patada! ¿No tiene patada esta pendeja o qué? ¡Eh, pinche pata ya! Repta bajo la roca de la que saliste ¡Ah, no, no le pasó nada! ¡Reclínate! ¿Puedes ver? Sí, sí Borroso, pero... ¡Ah! ¿Mejor? ¡Ah, no, no le pasó nada! ¡Hermoso! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahora no! ¡Metrar la fiebre de la fufla! ¿Ahora compra Air Mac o qué? ¡Verdad! Van a putear a este güey atrás y si se han cabrón de aquí, bachense ¡Ah! ¡Tú, elige! Yo pido a Air Mac Ok Vergas, güey, no mames Eres la cría de Jackson Briggs Y estoy orgullosa Sé lo que le hiciste Tomamos los brazos de tu padre Te lo quitaremos todo ¡Ah! Esto es bien Hyber Otter, güey Vergas, güey Vergas, güey A ver qué otro combo tiene esta güey Uh, más combos ¿Un combo con agarrera? Ah, ahí está Vamos a hacerlo Vergas Ah, está chidilla Está chidilla Pero no me gusta tanto Por eso estás perdiendo Ay, güey Vergas, güey Oh Eh, pinche joto Eh, pues tiene un chingo de arreos el güey Dele 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 puto Dele puto Yes Tum, 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 tum Me encantaban Finalizarlos con un pinche x-ray a la verga Pum, 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 pum No ganas puntos de simpatías Es todo pinche y aquí Por ti, papá ¡Nya, jajaja! ¡Llega! ¡Aplasta! ¡Aplasta, Thor! Tus ojos ¡Qué brillantes! ¡Los quiero en un plato! ¡Ja, ja, ja! Contra Ferrator Vergas Dele pinche puto Vergas Vergas Dele pinche puto Yeah, motherfucker ¿Quién sigue? Vergas Dele puto Dele weee Crack baby Me encanta que el otro weee A la morra no le pega a nadie Weee Nomás el pinche El toro El ferra Pitch Dos contra uno Muy bien Ahora contra quién Nomás queda, creo que Cotal Khan Un chiyaki Briggs los chingó a todos Sabemos que Demora está aquí ¿Dónde está el amuleto? Cotal Khan, la situación ha cambiado No intentes enredarme ¿Se lo dices? A uno Tiene que saber Luego Los mataré a los dos Shinnok está libre Está en el templo del cielo Ya ha infectado la fuerza vital de la tierra Los cielos ciernen La tierra está perdida No si actuamos unidos Aplacaré a Shinnok Con sus cabezas Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior Sin contra Cotal Khan ¡Ay, güey! Dele, güey Vergas No Dele, puto Ah, esas mamadas Hijo, tu pinche madre Puto, güey Verga ¡No, no, no! ¡Fuuuuck! ¡Soldado de un reino perdido! ¡No! ¡Yes! O sea, pendejo el güey Quieres hacer eso Como de sacrificio De las pinches mamadas O sea No le funciona el puto ¿Cuál es el otro? Ah Dele, perro ¡No! ¡Vergás! ¡Hijo, puto! ¡Yes! ¡Ah! No hay mejor forma de matar a Cotalkan, güey No ganas puntos de simpatía No ganas puntos de simpatía Debiste estar con nosotros Suficiente Maldita sea Uy, pinchita, aquí se nos putean los cuatro Tiene sueños raros Esclavos Morirán esta noche ¡Nita! Sub-Zero, baby Permanecieron unidos contra todos los pronósticos Guerreros inferiores no lo habrían conseguido Gracias, Gran Maestro Me quedaré aquí para enviar a Cotalkan al mundo exterior Pasen al templo del cielo La tierra depende de ustedes Oh, shit Ahora que me voy a usar